Mira quién habla, tendría que ser, no mira quién baila, porque nadie baila, pero todo el mundo habla de ese show. Bueno, y nosotros también, ¿qué vas a hacer? Bueno, estamos hablando de Maripin y de Chisen. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta producción de Spielberg. Ay, si ustedes supieran lo que pasa aquí, lo que se habla. Fernando Arau, Fernando Arau volvió a Despierta América. Lo que yo nunca, mi letrina en mis ojos, no, letrina no. Bueno, a veces veo una letrina, pero es como la retina de mis ojos, nunca hubiera visto a Fernando Arau regresar. Y ahí lo recibieron con todos los aplausos, qué cosa más increíble. Pero era utilizar un poco también, porque obviamente la gente, por más que digan de Fernando, lo que sea, fue un personaje allí bastante importante, que durante 12 años estuvo allí siendo protagonista en las mañanas de muchos latinos y lo están como medio utilizando. Y como Divo, Divo que es, dijo que no quiere regresar. Lo siento, pero fueron 12 años ahí y ya estoy para otras cosas. Él dice como que, bueno, estuve tanto tiempo en el mismo lugar que me gustaría hacer cine. Es más, dijo que tenía, parece ser un proyecto con su papá, que iba a dar la exclusiva, no sé qué, me parece buenísimo. Con Alfonso Arau, ojalá, una película. Pero bueno, mira a quien baila termina pronto, así que buscate una chamba. Pero tú tienes un chismecito por ahí. Sí, bueno, señoras y señores, y quiero decirles que, ah, la chiquinquirá no la dejan irse Despierta América. Porque nadie, nadie quiere ir a Despierta América, Orieta. Ni Galilea Montijo, la de Televisa no quieren venir, nadie quiere venir acá. Entonces la chiqui, señores, la retienen. Además que a chiqui le están saliendo estos otros proyectos que dice, ay, déjeme. Pero le pidieron, por favor, no te vayas, que no te, nadie quiere venir aquí. Así que bueno, lo tenemos ahí. Y los ratings, tenemos los ratings, Orieta. Bueno, yo voy a hablar de impresiones, estas son impresiones de rating. Usted no se asuste, solo vea las cifras que le voy a decir. Mientras mira a quien baila, logró un millón ochenta y dos impresiones. Un millón es bueno, pero tiene menos que la temporada pasada. Exacto. O sea que este grupo no superó a los otros paranormales de... Lo que se hace es que se hace un comparativo de año, se hace un comparativo año tras año. Entonces ahí es donde se genera, pues si está funcionando, está funcionando. No tuvo el mejor de los ratings, mira a quien baila. Pero, ¿saben cuánto hizo Yo me llamo? Que es Yo me llamo porque nadie me llama después de aparecer en ese programa. ¿Cómo te llamas? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sacó trescientas ochenta y dos impresiones. Trescientas ochenta y dos contra un millón. ¡Guau! O sea que son tres veces menos que Univision. Más. Y tenía menos que Cristina Sala de ahí. ¡Guau! Palante con Cristina. Eso sí está... Así que la inversión de dinero de ese show, un... Bueno, hay que darle tempito también en un showsito nuevo, hay que darle chance a que caliente un poco. Ya mira a quien baila, ya tiene otro recorrido. No hubo muchas noticias de Yo me llamo porque nadie... No sé, nadie nos comenta nada. Ah, coméntenos si alguien lo vio. Bueno, así que, señoras y señores. ¡Siguen los escándalos! ¡Siguen los escándalos! Y Nurka Marcos, que estuvo, mira que en Bale la sacaron enseguida, creo va a ser más reconocida por sus escándalos que por su talento. En la tumba, cuando, bueno, algún homenaje que le hagan. Ahora ha acusado a Pedro Zamora, el productor de la obra Perfume de Gardeña, en Nueva York, de ser el responsable del fracaso y hasta cancelaciones de la pieza en Estados Unidos. Pero... Pero bueno, aquí, como ya los tenemos a ustedes acostumbrados, no contamos chismes, sino que investigamos nuestro mega reportero, Lyser Marta, estuvo allí presente y llegó hasta donde Pedro, este... Que cuente la versión de él. Exactamente. Todo el mundo habla, por ahí que darle cámara también a los que... Bueno, a los acusados. Vamos a ver la versión de los hechos de Pedro. Este es uno de los teatros donde el pasado fin de semana se presentaría Araceli Arámbula, Miurka Marcos y todo el elenco de Perfume de Gardeña. El público se quedó esperando y ahora el productor de dicha obra, Omar Suárez, junto a la vedette cubana, están al punto de ser demandados por incumplimiento de contrato y difamación de parte de este señor, Pedro Zamora, propietario de Zamora Entertainment, con quien se estableció los términos de negocios para las presentaciones. Por incumplimiento de contrato de parte del productor Omar Suárez hacia mi empresa, pues no se llevó a cabo una demanda que se va a llevar a cabo, pues más que todo por daños y perjuicios y todos los varios cientos de miles de dólares que se sacaron y que se invirtieron en esta obra teatral. ¿Alrededor de cuánto se invirtió en lo que es la promoción, la antesala de la obra para traer a todo el elenco desde México? Mira, no tenemos las cifras correctas exactamente todavía, porque esto es, comprenderás que esto fue, pero asciende a varios cientos de miles de dólares lo que se invirtió. Específicamente, ¿dónde viene el incumplimiento de contrato? Pues el incumplimiento porque el jueves en la noche ellos deciden cancelar. Fíjate lo curioso de las cosas, más bien, perdón, no el jueves en la noche, sino el viernes a las dos de la tarde deciden ellos cancelar. Y cosa que, fíjate lo que son las cosas, Araceli pone en su Twitter, por eso digo el jueves en la noche, porque ellos cancelaron, entre ellos cancelaron desde un día antes. Araceli pone en su Twitter que el viernes en la mañana, hoy amanecí con una triste noticia que les voy a dar más adelante. Y después más tarde pone ella la noticia que les tenía, es que la obra de Perfume de Gardena se canceló. Entonces ya tenían todo esto premeditado. ¿Está cierto que Araceli Arámbula, parte de lo que ella quería era traer aproximadamente 16 personas cercanas a ella, familiares, y que se hospedaran como en hoteles, como en la quinta avenida, y por eso fue alguna de las razones que ella no quiso participar en la obra? No, no, nosotros nunca, jamás nos pidieron ellos eso. Por ahí dicen que no se tenía una iluminación adecuada. Por favor, tengo 32 años de hacer eventos, desde el Madison Square Garden hasta cualquier evento pequeño. Se produjo la obra aventurera en el Madison Square Garden, donde estuvo Nurka, y que le pueden preguntar a la señora Carmen Salinas si hubo algún problema en esa ocasión que se produjo en el Madison Square Garden. Cuando hablas de iluminación, eso fue uno de los temas que Nurka Marcos estaba hablando en algunos de los medios. Ella dijo que la iluminación no estaba adecuada, que tú no sabías lo que estabas haciendo, entre otras cosas. ¿Qué le quieres decir a Nurka Marcos después de las palabras que ella declaró en contra de tu persona? Bueno, mira, que se... Yo lo que le quiero decir a la señora Nurka Marcos es que se empape primero de lo que va a decir y que investigue un poquito de la persona de la que está ella, a la que se está dirigiendo o de la que está hablando. ¿La demanda va directamente para Omar Suárez o piensan establecer una demanda también contra Nurka Marcos? Claro que sí por difamación contra la señora Nurka Marcos porque dijo cosas que no tenían ningún fundamento. Contra, obviamente, el principal aquí va a ser Omar Suárez, la obra completa de perfume de Gardenia. Vamos a ir con todo, con todo porque lo que hicieron no está bien. Y aunque todavía no existe la cantidad exacta de la demanda, esta será por una suma de más de un millón de dólares. En Nueva York, Eliezer Marte, Paparazzi Magazine. Bueno, bueno, a veces... Hay un punto ahorita que Omar Suárez, de la parte de la obra de teatro, se comprometieron a promocionar la obra y a veces pasa que la sala no se llena porque no promueven y tal vez Araceli no quiso dar entrevistas en Nueva York ni en Nurka tampoco, así que mucho cuidado. Amor, es realmente que la venta de boletos no había llegado a lo que se esperaba. 300 personas lo que se ha vendido. Y ahora tiene para 17.000. Y era un lugar extremadamente grande, entonces como que no hacía sentido, realmente no se podían abrir las puertas con esa cantidad de personas. Pero si no, si el contrato decía que tenían que promover la obra y no la promovieron porque los artistas vivo no quisieron. Además que generalmente cuando prueben también hay dinero de por medio para adelantar ese tipo de cosas, para mover a la prensa. Para promocionar la promoción. Exactamente. Bueno, vamos a seguir investigando acerca de eso y le aclararemos poco a poco. Por cierto, vamos a aprovechar un poco para felicitar a nuestro reportero Eliezer Marte que tuvo un reconocimiento este fin de semana como comunicador en la Parade de República Dominicana allá en Nueva York. Qué país generoso, Estados Unidos. Ay, no te pongas un besito. Felicitación a nuestro mega reportero allá en Nueva York. Y a su publicita Vladimir. También. Bueno, señores y señores, Carmen Salinas salió a hablar también de Nurka Marcos y dijo que ella ayudó a tener la residencia a Nurka. También dice que Juan Osorio la puso por Juan Osorio en aventurera y que está cansada que despotrique contra esta obra de teatro. Prácticamente dijo, mira, Nurka, yo que te di de comer, ya es hora de que te metas la lengua por donde yo no sé dónde, pero que le bajes porque es una falta de respeto. Y llega un momento en que, mira, esta señora siempre le responde, pero nunca había hecho declaraciones tan fuertes. O sea, ya está como echándole cosas en cara de esto hice por ti, esto, 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 esto. Que la obra tiene fracaso. Además, que es una realidad, el papel más grande y lo que le ha dado más protagonismo a Nurka ha sido la obra. Entonces ella dice, bueno, pero te di trabajo, te hice prácticamente lo que eres. Conclusión, aventurera termina en el 2013, según Carmen Salinas, se cumple 15 años y goodbye. Que también va a ser películas, Carmen. Yo la vi aventurera, a mí es muy divertida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.